La reunificación de Crimea con Rusia, una ola de especulaciones y teorías de la conspiración acerca de la desaparición del avión de Malaysia Airlines. Si usted se ha perdido las noticias más importantes de la semana se las resumimos en este artículo. Reunificación de Crimea, el paquete presidencial de los documentos sobre Crimea, que incluyó los textos del acuerdo interestatal y el proyecto de ley sobre la reunificación, fue aprobado el 19 de marzo por unanimidad por la Corte Constitucional. El 20 de marzo fue ratificado por la Dume Estatal y el 21 de marzo fue ratificado por la Consejo de la Federación, la Cámara Alta Rusa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó la ley histórica sobre la reunificación de la República de Crimea y de la ciudad de Sebastopol con la Federación de Rusia. El discurso del presidente Vladimir Putin a la Asamblea Federal centrado en la situación de Crimea fue calificado por los historiadores como uno de los más fundamentales de la era postsoviética. El mandatario reiteró que en Crimea, en comparación con Kosovo, no hubo enfrentamientos armados, porque no se puede luchar contra el pueblo y su voluntad. Nos hablan de intervención y agresión. No recuerdo el caso cuando una intervención se lleva a cabo sin un solo disparo, dijo Putin. Estados Unidos y la UDA anunciaron sanciones contra funcionarios rusos, asimismo contra un banco ruso. El portavoz de la presidencia rusa, Mitri Peskov, respondió con la afirmación de que Rusia va a cambiar de socios en el caso de que se impongan sanciones económicas. El propio Putin dijo que está dispuesto a abrir una cuenta en el banco Rusia, sujeto a las sanciones. Líderes mundiales tales como la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han apoyado la reunificación de la República de Crimea y de la ciudad de Sebastopol con la Federación de Rusia y han acusado a Occidente de realizar una política de doble estándar. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines sigue desaparecido, el avión MH370 de Malaysia Airlines desapareció de los radares el 8 de marzo dos horas después de despegar de Kuala Lumpur rumbo a Pekín con 227 pasajeros y 12 miembros de tripulación a bordo. Después de casi tres semanas, la ubicación exacta de la aeronave o de sus escombros sigue siendo desconocida. Se publicó una gradación de 54 minutos de las comunicaciones del vuelo, incluyendo los momentos cruciales previos a la desaparición del Boeing. Lea la noticia completa aquí. China está investigando nuevas imágenes de unos restos hallados en el sur del océano indicó, que potencialmente serían los del avión Boeing 777 de Malaysia Airlines. El primer ministro australiano, Tony Albot, informó que las imágenes de satélite ayudaron a encontrar algunos objetos posiblemente relacionados con el vuelo desaparecido de Malaysia Airlines. Al mismo tiempo, surge una ola de especulaciones. Así el presentador de la CNN, Don Lemon, puso sobre la mesa todas las teorías de la misteriosa desaparición del avión de Malaysia Airlines, incluso la hipótesis de que fuera absorbido por un agujero negro. Cobran fuerza teoría de la conspiración sobre el avión desaparecido, ciberguerra, meteoro, el triángulo de las brimudas y otro tipo de teorías desconcertantes. La marcha de la dignidad acaba con decenas de heridos, al menos 101 personas resultaron heridas y 29 fueron detenidas después de que la policía empezara a dispersar a los participantes de la marcha de la dignidad en la plaza de Colón en Madrid. Unas 100.000 personas atravesaron España y llegaron a Madrid desde varias ciudades del país para protestar contra los recortes y la política actual del gobierno.